El fabricante taiwanés de semiconductores, TSMC, ha tenido que posponer el comienzo de la producción en su fábrica de Arizona, Estados Unidos. La empresa argumenta que la razón es la carencia de mano de obra cualificada en el país. Esto se produce mientras se intensifica la puja tecnológica entre Washington y Pekín. TSMC dijo que la producción de microprocesadores de alta gama en su fábrica de Arizona comenzaría ahora en 2025. Sus acciones cayeron este viernes en más de un 3% en Taiwán. Un asunto que comentamos con Argemino Barro, que nos acompaña desde Nueva York. Hola, Argemino, ¿cómo estás? Se trata de una de las mayores inversiones extranjeras en la historia de Estados Unidos, en torno a 40.000 millones de dólares. ¿Cuáles van a ser las consecuencias a medio plazo de este retraso en la apertura del complejo? Pues van a ser consecuencias variadas. Para empezar, para la propia compañía taiwanesa, TSMC, que como has mencionado, ha perdido en bolsa más de un 3% y además ha recortado las previsiones de ventas y de ingresos para este año y para el año que viene. También van a ser unas consecuencias que se van a notar en Phoenix, en Arizona, ya que van a tener que esperar un poco más para recibir los frutos de esta poderosa inversión, pero sobre todo van a ser consecuencias a medio plazo políticas o incluso reputacionales. La administración Biden está apostando fuerte para colocar a Estados Unidos en el centro del tablero de la producción, de las cadenas de producción de microchips. Recordemos que Estados Unidos en 1990 era el productor del 40% de los microchips del mundo y todo además es una apuesta que se enmarca en el contexto de la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China. Y además para Biden es una cuestión un poco más personal. Recordemos que 2024 es año de elecciones presidenciales y a Joe Biden lo hubiera venido bien, ver cómo abre esta fábrica de chips nanométricos en 2024. No va a ser posible, habrá que esperar un año más. Bueno, y Argemino, lo que indica la decisión de TSMC sobre todo es que en Estados Unidos hay una escasez de mano de obra y no solamente en el sector especializado de los microchips. ¿Cuáles son los riesgos económicos de esta carencia? Bueno, hay países que tienen el problema económico contrario al que suele ser habitual, que es el del paro. En el caso de Estados Unidos tenemos cuatro millones de puestos de trabajo vacantes, según las últimas cifras disponibles. Esta escasez de mano de obra puede tener varias consecuencias para empezar a limitar o ahuyentar las iniciativas y las inversiones, ya que no hay gente para, digamos, trabajar para estas empresas. También puede presionar al alza a la inflación, ya que al haber escasez de mano de obra, las empresas tienen tendencia a elevar la oferta de los salarios. Esto genera una presión sobre los precios y también aumenta los costes de las empresas. Y si miramos al sector manufacturero en concreto, hay 700.000 puestos vacantes. Es un problema difícil de solucionar a corto plazo. Según un estudio de Deloitte, de aquí a 2030, en Estados Unidos va a haber 2,1 millones de puestos vacíos en el sector manufacturero. El coste total se elevará a un billón, billón europeo de dólares. Muchísimas gracias, Argemino, por el análisis desde Nueva York. Buen fin de semana. Igualmente a ustedes.